Soy riguroso. Soy auténtico. Soy disfrutón. Soy apasionado. Soy vasco. Soy garrote. Soy perfeccionista. Amo mi trabajo. Tengo ocho estrellas Michelin. Soy dieciocho diamantes en América. Tengo un restaurante dos años seguidos, mejor restaurante del mundo, votado por los clientes TripAdvisor. Una experiencia única a 120 metros de altura. Vasco de gama Tower, Lisboa, Portugal. 50 Seconds. Martín Berasategui. Bienvenidos.